Tra la 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 Ahora sigamos Me quedare con Bye Bye se me laggeo tan feliz Vamos a ver que hay aca Digo aca Aja Nueve Ocho Ni con una salida secreta Woodsman Oh Ah si me mata Woodsman que vergüenza Perfecto Collision Chaos Hmmmm Muy bien, muy bien Vamos Uh, todo futurista y funky Bienvenido al reino misterioso conocido como pequeño planeta Oh El flujo del tiempo esta en flujo? What? Aquí Permitiendo a sus visitantes viajar entre el pasado presente y futuro de este lugar Tocando las bases de uno de los letreros de pasado o futuro se enviará de regreso o adelante a través del tiempo respectivamente Robotnik Robotnik ha utilizado este sistema en su beneficio y ha cambiado el futuro de este lugar en una distopia mecánica osea lo contrario a utopia Ah Sin embargo esto puede prevenirse encontrando y destruyendo los transportadores con forma de batnik escondidos en el pasado Destruyendo Destruyendo uno Y no ¿Cambiará el futuro de esa área a uno mejor? Osea que hay uno por área? ¿Es lo que me estan queriendo decir? Ajá ¿Puedo subir? ¿Puedo subir? Oh si puedo subir ¿Pero para que? ¿Nomás para esto? Ok Oh No habia visto esto Wiii Wii Oh ¿Hay algun uso para esa cosa? Parece que no Ok Wii ¿Ya este? ¿Va algo aquí? Interesante Oh Oh Estoy jugando PINBALL Con bailo Con bailo ¡Que horrible no? Salto Aquí Salto allá Luego aquí Futuro Esto es interesante Ah, me gusta la canción Ah, no me gané mucho tiempo para hacer esto Pasado, pasado Eso me interesa Antes voy por esto Wow Todavía puedo ir más al pasado Wow Ah, no Esto huele muy complejo al nivel Muy complejo Oh, no había eso Estaba parado en las espinas y ni las vi Ok, entonces las bases no las quiero tocar Por algo Entonces supuestamente tengo que encontrar cosas raras del pasado, ¿no? Ah, no hay que admitir que está muy interesante esto Estrellita, ¿no? Oh, me gusta la canción Está genial Está genial Me encanta esta canción Me encantó, me encantó Debería haber algo Eso es ¿Cómo llego allá? ¿Cómo llego allá? ¿Cómo llego allá? ¿Sí? ¿Sí? ¿Será eso lo que me querían que buscara? Creo que sí Oh Oh Voy a tratar de quedarme en el pasado Para encontrar esas cosas Que según parecen las cosas ¿What? Ok, por lo que parecen ¿Qué? 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 Regresaré a donde estaba Donde destruí esa cosa Esperen un momento Ok, ya acabo de destruir esa cosa Así que sigamos ¡Boom! ¡Ja, ja, ja! ¡Pame eso! ¡What! Oh, esto es interesante Muy bien Ya morí Ya morí Ya morí Eso pues está gigante este lugar Caigo por el centro ¡Wiii! ¡Oh! ¡Alto! Y llego aquí Y reboto solo Soy roboto reboto Y aquí No tengo idea que hacer No Soy roboto reboto Muy bien, muy bien Eso me interesa Otra nueva área Otro de esos cosas raras Que encontrar Pasado Perfecto Justo lo que me quito ¡Wii! ¡Oh, oh! ¿Puedo llegar a esa cosa de acá? ¡Sí! Hay más energía Muy bien Hay que seguir Y bajar por el agujero ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Wii! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Al ataque de lag! ¿Por qué está esto ahí? Ops Ok Voy a explorar estas cosas En busca de... Hijos de muerte Muerte Ok Esperen ¡Universidad! ¡Ah! ¡Dios mío! Quiero ver que hay aquí ¡Ah! A lo mejor está por acá esa cosa Souser ¿Entrada secreta? ¡No! ¡Iu! ¡Iu! Oh man Oh man Ok ¡Ah! A lo mejor me tomo... Los videos a tomar... ¡Eso! Oh Que si se dieron cuenta... Oh man Este, este... ¡Nivel tiene salida secreta! Ok, ahí tengo que recargar mi dash ¡Iu! ¿Qué es esto? ¡Ahí hasta arriba! ¡Ahí hasta arriba! Debo llegar allá de alguna forma Me encanta la canción No, no es por aquí Que debe ser de otra forma No, 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 no Me encanta esa canción No, no es por aquí No, 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 no No, 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 no No, 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 no Uno del pasado por favor Uno del pasado por favor Mientras no se pica Goal, seguiré explorando... ¿Explorando qué? ¡Pasado! Creo que este no es el camino ¡Ay! No, no, no. Adoro esa canción. Perfecto. ¿Por aquí? Y ahora... ¡Ah! Ya veo. Comprendo. No lo vi. Otro. Creo que ya llegué al máximo de mi vida. ¡Vámonos! 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 ¿Para dónde? ¡Ah! Ya sé. ¡Uh! ¡Vámonos! 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 ¡Ah! Ahí está. Ok. Hay que irnos por acá. Porque no veo otra forma de avanzar. Si ya está. Estoy pensando que esto de... Arreglar el pasado. Digo, sí. Arreglar el futuro. Como se diga. Tiene que ver con la actual salida secreta de este nivel. Pero... Si es así el caso... Cuando... Vuelva a pasar este nivel para pasarlo normalmente. Me pondré a explorar un poco más las otras. Oh. Oh. ¿Este es el futuro? Está genial. Pelearé contra Robotnik. Pelearé contra Robotnik. Ajá. ¡Ja! Me sigue. Me voy a decir que está muy bueno el nivel. Voy a luchar una vez contra él y si veo. Ah... ¿Quieres jugar un juego de pinball? Ah... Golpea el... ¿Tirador? Eh... En el centro del tablero para prender una de las luces. Cuando las tres están encendidas... Eh... La máquina de pin... De huevo... Pinball de Robotnik se volverá vulnerable. Sí... Ok... Ah... Me... Jefe? Interesante... No... ¡No! ¿Habla de este? ¡Jable! ¿Qué, qué, qué? Ok, no entiendo. No entiendo, pero creo que le seguiré en otro video. Ahí nos vemos, cuates. Chao. No entiendo.